Pero miren, vamos a presentar a esta súper invitada que tenemos el día de hoy, ¿cierto, Ani? Pero antes de presentarles, la verdad es que tenemos un tema bastante emocionante, importante. Lo hemos venido haciendo desde ya algunos años atrás, porque vamos a empezar diciembre y diciembre se empieza, señoras y señores, con el pie derecho. Y nada más y nada menos que conmemorando el próximo 3 de diciembre. ¿Pero qué pasa el próximo 3 de diciembre? Pues mira, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y esto es con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como hacer conscientes, hacernos conscientes toda la sociedad sobre la situación de todos los aspectos de vida de este sector de personas con discapacidad. Así que, señoras y señores, justamente por eso queremos presentarte a alguien muy especial que tenemos la oportunidad de conocerla y que tenemos la oportunidad de entrevistarlas para que nos cuente, para que nos cuente sobre un movimiento que acaba de surgir. Bueno, no acaba, no es reciente, sino el año pasado, justamente con todo esto de la pandemia, surgió el movimiento de personas con discapacidad. Y queremos que nos cuente de qué va, hacia dónde se dirige y qué va a pasar este próximo fin de semana. Este próximo 4 de diciembre, el sábado 4 de diciembre. A ver, Ani, veloz, ¿a quién tenemos con nosotros? Ani, veloz, ¿a quién tenemos?